Los operadores, técnicos e ingenieros de sonido se enfrentan a nuevos y más complejos retos a medida que la tecnología expande los límites de lo posible. Es necesario estar preparados para tomar las mejores decisiones en los diferentes escenarios y situaciones que acontecen en el mundo del audio en vivo, que cada vez se involucra más con la tecnología de los estudios de grabación. En este diplomado, compartiré toda mi experiencia y conocimientos adquiridos a través de todos estos años de trayectoria en los diferentes escenarios de talla mundial. Utilizando diferentes recursos pedagógicos y tecnológicos, tendremos experiencias significativas de aprendizaje para enfrentarnos a los retos a los que hoy nos enfrentamos. Junto a la Universidad de CESI, les invito a inscribirse y a participar de esta experiencia que estará increíble.